¡Suscríbete al canal! ¿Recordanos cómo está la situación? ¿Cuántos son los trabajadores? ¿En qué situación laborales están? Bueno, estamos en malísimas condiciones, siempre el sector de higiene hospitalaria es la más afectada. Figuramos en el Ministerio de la Plata, que somos 98 trabajadores de higiene hospitalaria, en la cual 53 estamos activos. Los otros cargos fueron desvirtuados, o sea, pasados a otros sectores, en la cual el Ministerio de la Plata, obviamente que no tiene conocimiento porque es un arreglo interno del hospital. Pero queremos que esos puestos que fueron desvirtuados, vuelvan a ocupar gente para higiene hospitalaria, o que vuelva el mismo personal, o que lo hagan el pase de sectores a esas personas. O sea, nos están faltando 47 personas de higiene hospitalaria. A ver, con la inauguración de la Guardia Nueva se siente. Sí, en la Guardia Nueva son tres personas las que están trabajando ahí, es una guardia inmensa. No recuerdo ahora la medida, pero es importantísima. Ayer lo hicimos entre cinco compañeros, por una cuestión de que ya todo el fin de semana la cantidad de gente que viene a atenderse acá es importante. Entonces, no, no damos abasto, no llegamos a cubrir los puestos. También hay personal que se ha infectado con residuos de acá del hospital, que bueno, ahí se hace cargo ni responsable de esos compañeros. Y no están viniendo porque obviamente pasaron a RT. Claro, es decir, la situación tal vez se haya agudizado justamente con la inauguración de la Guardia. Digo, ahí es donde ustedes empezaron a ser recargados con el trabajo. Sí, notablemente. O sea, pasó casi todo junto. La de los compañeros, la compañera se pinchó con una aguja por obviamente los profesionales que no tienen el cuidado necesario hacia nuestras personas, que somos los que sacamos los residuos patológicos y los que limpiamos. También otra compañera de odontología que está en el turno mañana. También tiene varios sectores, también no llegamos a cubrir sus sectores. Aparte de la Guardia Nueva, por supuesto, ya te digo, son tres personas, no dan abasto para limpiar todo lo que es la guardia porque es algo constante y permanente la limpieza y no alcanza ni con el horario ni con el personal que contamos hoy en día. Ya mira, esta chica que se pinchó con la aguja, ¿cómo es su estado de salud? El estado de salud de ella, bueno, obviamente que la medicación que le están dando es muy fuerte. Ayer se retiró muy descompuesta a la mañana, porque ya está en turno noche. Se retiró antes de su horario, estaba muy descompuesta. Nada, digamos, su salud. Se le había quedado el dedo moretoneado, le había quedado muy mal el dedo. Pero bueno, más que nada por la medicación que te dan, que tenés que tomarla como creo que tres meses. ¿Le hicieron el análisis y no se contagió de nada? Eso no se sabe, eso tarda en salir en los estudios, no es inmediato. Creo que al mes le hacen los estudios pertinentes para saber si tenía algo esa aguja, porque inmediatamente se le puso todo morado el dedo. Marisa, la situación es insostenible. ¿Es algo de lo que también le está pasando a ustedes como médicos? Sí, esta situación, que igual venimos arrastrándola históricamente dentro del hospital, que se ve afectado principalmente el sector de limpieza, pero que otros sectores también tenemos también déficit de personal. Si bien dentro de la pandemia hubo ingresos y hubo, digamos, a raíz de la pandemia, el hospital ya venía previamente con un déficit grande, así que medio como que igualamos o empatamos la cuestión de compensar esa cuestión del personal, pero igual sigue faltando gente porque aparte se sumó un sector nuevo. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, lo mismo que le preguntábamos a Yamila, digo, la de guardia es enorme. La guardia es grande, sí, todavía estamos con déficit de personal de algunos sectores, por ejemplo, de ginecología, donde no tenemos cubiertos todos los equipos, no están completos todos los equipos de guardia para la atención y se está tratando, bueno, se trata de, digamos, cubrir con el personal que actualmente cuenta el hospital, pero de todas formas eso implica un agotamiento en el personal que está trabajando actualmente. Tenemos muchas situaciones que realmente no han sido resueltas, que la pandemia sirvió un poco para empujar y para, digamos, para poner algún parche dentro del hospital, pero que no resolvió la situación. Acompañando hoy al personal de limpieza, ¿crees que se va a destrabar esta situación con tu experiencia gremial? Mirá, nosotros estamos acompañando a los compañeros, primero porque somos un gremio que siempre hemos estado acompañando las luchas y las medidas de los trabajadores de acá del hospital, y porque, bueno, pensamos que en esta situación y en esta circunstancia, por el tema electoral y por varias cuestiones, para, digamos, escuchar ciertos reclamos. Nosotros tenemos ya, o sea, tenemos planteada la reunión, los compañeros pidieron una reunión el miércoles para poder reunirse con el director a ver si hubo algún avance en el reclamo, y tenemos pensado también, dentro de las medidas, movilizar al Ministerio de la Plata justamente para hacer un reclamo ahí en el centro, digamos, político y en el centro de decisiones de esta cuestión, ¿no? Yamila, la reunión del miércoles va a ser clave por lo que dice Marisa. Bueno, sí, esperemos que tengan, lo que queremos hacer en realidad es llegar a un arreglo inmediato, no tener que ir hasta el Ministerio de la Plata, esperar a algún ministro o alguien que nos dé alguna solución a largo plazo. Nosotros necesitamos ya, esto es un pedido urgente, la queja siempre fue Moreno, o sea, el centro de atención siempre fue el hospital Mariano Luciano de la Vega por las malísimas condiciones laborales que se vive. El otro día tuve un reportaje también en una radio y me dijeron, ¿cómo puede ser que los políticos fomenten la salud, que lo primordial sea lo más importante, y tenga tanta cantidad de gente precarizada y gente que no cobra nada y está trabajando para el hospital de la provincia de Buenos Aires? O sea, es injusto, también estamos pidiendo por un salario de acuerdo a la canasta básica familiar. Recordemos cuánto cobran ustedes. Nosotros en el salario básico que nos figuran los recibos de 35.000 pesos, después obviamente que se les suma una que otra cosita, pero básico 35.000 pesos, pero igual no llega nunca a un trabajador insolubre que estamos haciendo nosotros acá, ya te digo, te comentaba de una compañera que se infectó con un líquido que se usa para embalsamar en odontología, otra compañera que se pinchó, y bueno, hubo varios compañeros, los que también se contagiaron de COVID en el transcurso de la pandemia. Tuvimos dos años, perdón la expresión, pero estuvimos en bolas. Primero desorientados porque no sabía qué iba a pasar, no conocíamos, estábamos todos medio perdidos, y aún así sacamos el hospital a flote. Entonces, cooperativas o no, sacamos el hospital adelante. Bueno, tuvimos el trabajo el doble de todo, el doble y el triple. Fue peor, pero de lunes a lunes, sí se nos aumentó, se nos cargó el doble y el triple de trabajo, pero de aumento salarial, nada, nada. Bueno, también es otro pedido. Por lo tanto, el miércoles van a tener un panorama más claro de lo que puede llegar a pasar. Sí, mañana a las 11 de la mañana vamos a tener una asamblea gremial, acá también en el hall central, donde nos vamos a reunir todos para solucionar el tema del marche al Ministerio de la Plata. Estamos pidiendo el que pueda colaborar con un micro, igual estamos haciendo rifas, estamos pidiendo a los gremios que nos ayuden, nos apoyen en esta protesta que es, creo que, uniforme y recontra ya objetiva, que sabemos que es la falta de personal y el trabajo precarizado. Bueno, no se puede más con esto, no se puede más trabajar en negro, en estas condiciones, y que no se nos tenga la consideración a nosotros que somos una parte esencial para el hospital. No podemos trabajar de lunes a lunes tapando hueco con el mismo personal. Entonces queremos que se nos escuche y, bueno, sí, trataremos de hacer todo lo posible, en realidad, de llegar al Ministro Nicolás Kreplak en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires de La Plata. Gracias. ¿Quiere agregar algo vos, Marisa? No, que es hora de que el Ministerio, de que los políticos que se llenan la boca hablando de los trabajadores de salud y de la salud pública, realmente hagan el reconocimiento que merecemos, merecemos por todo lo que hemos sostenido durante este tiempo con nuestro laburo en el tema de la pandemia. ¡Gracias!